En Bogotá existe el Museo del Videojuego que fue creado por Javier Pinto, una persona amante de las consolas que lleva más de 20 años coleccionando estos videos electrónicos para que la gente se adentre a esta cultura que cada vez tiene más adeptos. Gracias a los estudiantes del Politécnico Gran Colombiano los invitamos a ver la siguiente nota. Veamos. Mi nombre es Javier Pinto, soy coleccionista de videojuegos, tengo 35 años, 20 años coleccionando. Los juegos no necesariamente valen por lo bueno del juego. Si habláramos por lo bueno pues el Mario 3 sería súper costoso. Pero ¿qué pasa con Mario 3? Que hay toneladas de ese juego. Entonces así sea muy bueno el juego es barato. En las colecciones lo que hace subir también los juegos es el estado del artículo. Digamos si un juego está sellado tiene un precio. Si ya está destapado en la caja tiene un precio ya más bajo. Mi nombre es Andrés Martínez, tengo 30 años y soy coleccionista retro y moderno de videojuegos, cómics y juguetería. Resulta que mi hermano, él coleccionaba esto porque a él le gustaban mucho las consolas de videojuegos. Él empezó ya a estar en la universidad y toda la cosa y entonces tenía todas estas revistas y entonces ya no se preocupaba, me las heredó. Entonces cuando él decidió regalarme la consola de Super Nintendo grande, la primera, con dos controles, me dijo usted verá qué hace con ella. No hay muchos cartuchos, mire a ver cómo los compra. Y en esa época estaba saliendo la Nintendo 64, la Playstation, entonces encontrar los juegos de Super Nintendo era tenaz. O sea, con caja, con sus manuales, era muy difícil. Entonces yo lo que hacía era vender esto en el colegio para poder comprar los cartuchos. Cuando yo empecé, los juegos más caros eran los juegos de consolas X rarísimos, pero ahora últimos se han vuelto caros los juegos de Nintendo, los juegos de Super Nintendo, que es la mayoría de coleccionistas lo que están buscando. Traigo las revistas para venderlas, la intención mía no es cambiar ahorita, la idea es mirar a ver qué precio me dan por ellas. Las he estado guardando por años, yo creo que desde los 90. Los retros están de moda y no solo en videojuegos, sino en todo, juguetes, bueno, muchas cosas. Y entonces, sobre todo porque la gente que tuvo esas cosas ya tiene como un poder adquisitivo. Cuando mi conexión empezó a crecer mucho, ya me surgió el sueño de, no, yo quiero con esto hacer un museo, un museo de videojuegos aquí en Colombia. El objetivo del museo es, primero, educar a toda la gente sobre la historia de los videojuegos, que tengan un espacio también para divertirse. La ventaja del videojuego es que usted pueda interactuar con él. Entonces la idea también es que haya muchos módulos para que la gente juegue y conozca también consolas que nunca de pronto jugaron o que nunca llegaron acá a Colombia. Yo aprendí de la colección que uno tiene que ir mejorando las cosas poco a poco. O sea, si hubiera querido tener hace 20 años lo que tenía ahora, pues no lo puedo hacer en un día, en un mes o en un año. Pero el trabajo continuo va mejorando las cosas.